Miren, yo me divierto. Había un dicho en Cuba antes, cuando yo era chiquita, que decía a esa persona se divierte como Bartola. Y la gente me decía, ¿cómo Bartola? Dicen, sí, porque se divierte sola. Y así me pasa a mí. Yo, ustedes no saben lo que yo me divierto, lo que yo me río, lo que yo hago en un día. Y tengo una amiga que quiero muchísimo, que se llama Olguita. Y la extraño un montón, porque la quiero como una hermana. Y hablamos todos los días en el trabajo, y la verdad, que la extraño. Ay, miren, ustedes no saben. Ay, Dios mío. Fracky me está mirando. Y él no vio. Él no sabe que casi me caigo de la hamaca. Hola, chicas. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Andamos medio sato hoy. Miren, quería decirles. Nosotros, miren, les voy a decir una cosa. No importa la edad que tenga una pareja, siempre tiene que estar con esa chispita de reírse, de hacerse maldades, de darse un besito, porque de eso se trata la vida. Esas parejas que siempre están peleando, que siempre están rinfofoñando, que están separados, para nada. Frankie y yo ya llevamos cinco años y medio, ya vamos a cumplir seis años en junio, y estamos en el 2020. Y la verdad que nosotros nos damos besitos, nos abrazamos, si ponemos la música empezamos a bailar, nos abrazamos, todas las mañanas ese besito, el abrazo. Porque de eso se trata la vida, de vivir con tu pareja, de disfrutar, de darse amor, cariño. Yo les digo la verdad, yo no puedo estar con una pareja y sentirme que soy como su hermana o su prima. Hay muchas personas que dicen, tengo una pareja, pero hace como diez años que somos como amigos, estamos por los hijos o por las necesidades. Ay, yo no puedo. Yo no puedo, yo no puedo vivir en él. A mí me gusta la zatería, la zatería, como se dice, a mí me gusta así. Me gusta, ahí está Frankie, él no le gusta que yo lo ayude, porque dice que eso es las cosas de hombre, bajar los mandados y esas cosas. Yo la verdad que me saqué la lotería, me la saqué de verdad. Me dio mucha risa, porque hay una señora que escribe de vez en cuando y hoy puso, la EGI necesita ayuda porque parece que ella pasó mucho trabajo antes y ahora consiguió ese señor poderoso. Y a mí me da una risa cuando dicen eso, porque miren, la EGI siempre ha sido trabajadora. Ya eso lo hemos hablado un montón de cosas, pero estamos conversando. Y nunca me faltó nada ni a mi hija porque trabajé, gracias a Dios. Y quiero decirles a ustedes que nunca dejamos de comer, de pasear. Yo me iba de vacaciones a Miami con mi hija todos los años. Cuando pequeña disfrutábamos, rentaba carro allá. Yo siempre he tenido carro, toda mi vida, desde que yo llegué en 1980, yo siempre he tenido carro. Nunca yo he andado sin carro. Y yo siempre he sido trabajadora. Y la mujer que es trabajadora y luchadora, echa para adelante y puede tener una vida normal. Ahora, si tengo este caballero que es bueno conmigo, pues yo voy a aprovechar y yo voy a disfrutar lo que Dios me dio. Y eso no es malo. Porque si ustedes están solas y consiguen un hombre malo, pues a vivir una mala vida. Pero si Dios te pone un hombre bueno y tú también buscas un hombre bueno, pues vas a vivir una vida tranquila. Y eso no es malo. Dios quiere que todos estemos bien. Dios quiere que tú tengas todo lo que tienes que trabajar para eso. Porque no te vas a sentar de brazo si no tienes pareja. Y vas a decir, ay, me va a caer de esa mata de coco un príncipe azul. No, mi amor. Así tampoco. Tú tienes que darte tu ayudadita. Y yo me di mi ayudadita. Yo estaba sola y ustedes saben que esta belleza tropical no puede estar sola mucho tiempo porque ya ustedes saben que la que es linda es linda. Miren, y la verdad que a mí no me pesa. Hay gente que dice, la X se buscó un señor en las redes. ¿Por qué esto y por qué el otro? No, mamacita, no. La X es linda, bella y preciosa. Y quiero decirles a ustedes una cosa. Que la X se pone a hacer el video allá afuera y mira, unos mangones fuertes y lindos aquí de la playa me dicen... Y me pasan sus pitos en los carros y todo porque yo quiero decirles a ustedes una cosa. Ustedes me conocen en los videos de belleza, en los videos que yo hablo. Pero la X es coquetona, coquetona de verdad. Porque el que me conoce a mí, si me están viendo mucha gente que yo sé que me siguen de mi trabajo. Ustedes ya saben que cuando la X camina por los pasillos de la escuela, mira, elegante y linda de verdad. Y la X tiene su tumbado. Eso no se le puede quitar. Y me da risa cuando dicen que yo hablo en tercera persona. Y eso es una forma de yo jugar con ustedes. Es decir, la Egi y mira la Egi lo que hace. Y eso es lo que tiene mi canal. Que a la gente le gusta. La gente le gusta entrar aquí porque un día ven serie a la Egi haciendo mascarilla. Y otro día me ven haciendo maquillaje. Otro día cocinando. Otro día haciendo ejercicio. Dios mío, tenemos que hacer ejercicios. Mañana voy a venir con ejercicio. Y miles de cosas. Y además que estas conversaditas que damos. Yo sé que a ustedes les gustan porque me parece estarlas viendo, fregando y cocinando. Y oyendo las cosas de la Egi. Y eso es lo que yo quiero. Que ustedes que me siguen. Que ustedes mujeres que están aquí en mi canal. Sean felices. Que no importa la que sea doctora. No importa la que sea que limpie las calles. La que cocine. La que friegue. La que tenga un trabajo o el otro. Que te sientas la reina. Que te sientas linda, poderosa y capaz de todo. Mira, si eres muy mojigata, como se le dice. Yo creo que es mojigata. Y eres muy seriona. Y eres muy tapadera. Entonces dicen, esa mujer es una amargada. Esa mujer tiene un carácter que no hay quien la soporte. Entonces, si eres una mujer así. Como esta belleza que está aquí. Que te ríes. Que hace de todo un poco. Que ves la vida diferente. Pues entonces estamos locas. Psicópatas. Y necesitamos ayuda. Y yo me río con Ye. Y una muchacha. Que ella es youtuber. Pero no está poniendo video todavía. Porque. Ahora no digan que tengo el virus. Fue que estaba comiendo papitas. Y necesito agua. Miren. Me estaba riendo con ella. Porque yo digo. Una señora entró. Y dijo que tenía. Que tenían que ayudarme. Porque yo me veía que tenía problemas. Y yo me reí. Y yo fui a. A la página de la señora. Y cuando yo entro a esa página. Me encuentro. Lo que ustedes no saben. Lo que yo me encontré. Una señora cubana. Que ella pesaba. Como 400 o más libras. Yo pienso. Por el primer video. Que ella puso. Y después. Se operó. Y tiene toda la cara flácida. Toda la piel flácida. Y era la persona. Que estaba hablando. De la EI. Entonces. Yo me pregunto. Si en vez de estar criticando a la EI. Que mira que linda. Que bella que estoy. Y mañana vengo con mis bikinis. Si en vez de estarme criticando a mí. Se va para mi canal. Y hace lo que yo le digo. Hace mis ejercicios. Hace los masajes faciales. Se hace mi mascarilla. Ya esa mujer no estuviera así. Esa mujer ya estuviera con el cuerpo en forma firme. Tuviera su cara firme. Y se viera más bonita. Pero en vez de cuidarse. Está hablando de la EI. Y eso es lo que algunas veces. Yo me pongo a pensar. Y yo digo. Yo sé. Yo sé que muchas mujeres. Que me siguen. Lindas. Bellas. Preciosas. Porque quiero decirles a ustedes. Que tengo una de suscriptoras. Jovencitas. Lindas. Que parecen modelos. Que me siguen. Y me escriben. Que cuando sean maduritas. Quieren ser así como yo. Y me gusta cuando yo veo eso. Porque estoy segura. Que cuando sean mujeres maduras. Se van a acordar de todas las cosas que yo hablaba. Y ahora ellas pueden disfrutar su belleza. Su juventud. Porque yo fui muy bonita. Y yo tuve una juventud hermosa. Y mira. Ustedes no saben un secretico. Y se los voy a contar. La Egi enamorada. Estaba enamorada. Y no viera. Lo que ustedes no saben. La verdad que sí. Enamoradiza. Pero mira. Muy enamoradiza. Y la verdad. Que mi mamá se reía conmigo. Y decía. Esta muchacha que tiene una suerte. Porque yo les quiero decir a ustedes una cosa. Hay mujeres que son muy bonitas. Y les cuesta. Les cuesta. Les cuesta encontrar un hombre. Pero yo no sé que yo tengo. Que yo nunca puedo estar sola. Cuando yo me divorcié. Anteriormente de empezar con Frankie. Yo le dije a mi hija. Que yo no me iba a enamorar más. Que iba a estar un tiempo sola. Y mucho más. Y quiero decirles a ustedes. Que mi hija se rió. Mamá. Tú estás muy bonita. Y tú puedes rehacer tu vida. Y la verdad que es que. Yo siempre he sido así. Yo tengo suerte para las parejas. Tengo suerte para los hombres. Si yo voy a un lugar. A bailar por ejemplo. Y yo estoy sola. Yo tengo suerte. Y yo no dejo de bailar toda la noche. Y no es porque vengan personas. Que no. Mangazos. Mira que les cuento. Y es porque es la actitud de la persona. Hay muchas mujeres que piensan. Porque si se ponen un vestido bonito. Ajustadito. Ya son unas mujeres de bordel. Ya son unas mujeres. A mí algunas veces me han dicho. Que este cuerpecito. Con esos vestidos que yo me pongo. Que qué pena tendrá mi hija. Mi hija. Katy le encanta como yo soy. A Katy le priva como yo soy. Mi hija vive orgullosa de mí. Una vez. Yo le dije que iba a cerrar el canal. Porque la verdad que. Viajando con Frankie. Y muchas cosas. Yo no tenía mucho tiempo. Ya estoy ahora. Ya le cogí el golpecito. Pero a lo primero. Era mucho para mí. Y yo le dije a Katy. Que yo iba a quitar el canal. Y ella se echó a llorar. Y me dijo que no. Que ella sabía que a mí me gustaba. Y que a ella le gustaba verme. Y a ella le encanta. Katy es un poquito más apagadita que yo. Pero es que yo nací con esta salsa. Salsa y yo nací con esta cosa. Que es que no la puedo ocultar. Y a mí sinceramente. Ahí se están llevando una basura. Que Frankie botó. Mira. Un hombre trabajador. A esta hora de la noche. Él está llevándose. Es en metal. Porque creo que ellos lo venden después. Un refrigerador. Un hombre solito. Cargando ese refrigerador. A esta hora. Esa es la gente que a mí me gusta. La gente luchadora. La gente que no se cruza de brazos. La gente que ve la situación difícil. Y los hombres que son padres. Y ven la situación difícil. Y se rompen el lomo trabajando. Esa es la gente que a mí me gusta. Eso. Y quiero decirle a ustedes. Que yo siempre he sido igual. Y a mí me gusta verme sexy. Me gusta verme bonita. Me gusta el pelo negro. Miren. Muchas personas dicen que la persona. Con el pelo negro se ve mayor. Pero yo quiero decirle a ustedes. Que a mí el pelo negro me queda muy bonito. Porque yo tengo un amigo. Que lo quiero como un familiar. Que se llama Carlito. Él me ve mucho. Te mando un besito. Porque te quiero como un hermano. Y él siempre me dice. Rosy. Tú te ves más bonita en persona. Que en los videos. Y yo sé que es verdad. Yo me veo en los videos. Y yo digo. Pero mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que esa belleza. Si no sale completa. Y quiero decirles a ustedes. Que muchas veces. En los videos. No se ve bien. Como uno es. Pero a mí el negro me queda muy bonito. Porque yo soy de piel blanquita. Y la verdad que el pelo negro se me ve muy bonito. Y el video que les hice hoy. Maquillándome y peinándome. Ese peinado a mí se me ve hermoso. Y me gusta. A mí me gusta mucho el pelo negro. Porque a mí se me ve muy elegante. Y para que ustedes vean. Yo he tenido el pelo blanco. He tenido el pelo de todos los colores. Porque yo misma me lo sé dar. Porque soy peluquera. Pero el pelo rubio no me asienta. Con el pelo rubio me veo demasiada blanca. Con el pelo rubio me veo muy pálida. Me veo mayor. Víjame, poneme para acá. No, no, ya el señor se va. Con el pelo rubio no me veo igual. Yo luego voy a buscar unas fotos que tengo con el pelo rubio. Para que ustedes vean que lo que yo les digo es verdad. Pero el pelo negro a mí me queda muy bonito. Yo no, uno sabe cuando algo le queda bonito a uno. Y el color mío de cabello que se me ve bien es el negro definitivamente. Y Frankie y el señor se llevan un refrigerador que Frankie botó que no nos hacía falta. Teníamos dos refrigeradores en el garaje y era demasiado. Así que si él puede, lo puede poner en su casa porque está nuevecito. Y quiero decirle a ustedes que cuando Frankie me conoció, a él lo más que le gustó de mí, yo vi, ¿no? El pelo y enseguida me tomó las manos y le gustó las uñas mías corticas y pintadas de rosado. Porque yo muchas veces me las pinto de rosadito y me tomó así las manos y me miró y le vi en los ojos. Y uno sabe, uno sabe cuando el hombre se enamora de uno, uno lo siente, uno lo sabe. Y cuando se desamora también, porque eso se ve. Y quiero decirles a ustedes que cuando yo miro fijamente así a Frankie a los ojos, yo veo que él se pone nervioso y se pone así y eso me gusta, me gusta. Y ustedes algunas veces se preguntarán, ¿y cómo es la vida en una relación de una cubana con un americano italiano? Porque Frankie viene de familia italiana, pero él es americano porque él nació aquí. Y quiero decirles a ustedes que la comida que a él le gusta es la italiana, le encanta. Y me gusta cuando dice unas palabras en italiano por el acento. Y su mamá también, ella nació aquí, pero los abuelitos de Frankie ya eran nacidos en Italia. Pero ellos tienen mucha costumbre italiana, como las personas que nacen aquí de papá cubano, como mi hija. Mi hija nació aquí, pero ella tiene costumbres cubanas por mí, por mi mamá que le enseñó muchas cosas. Porque mi mamá fue en sí la que le enseñó mucho español a Katy. Y Katy habla un español y un inglés perfecto y lo escribe. Cosa que le ha servido porque es maestra bilingüe y así se puede comunicar con los padres mejor. Y hablando de todo, me han preguntado que por qué Katy no se ha embarazado. Les voy a contar. Porque Katy siempre había dicho que ella quería terminar todo y después embarazarse. Y ella cogió la licenciatura y Katy ha cogido muchas cosas porque ella quiere ser el principal en una escuela. Y ella, ya ella terminó todo. Entonces ahora es que están empezando a trabajar en el asunto para ver si vienen mis nietos. Y yo siempre he dicho lo mismo. Yo soy una mamá que respeta la relación de mi hija con mi yerno. Porque ellos llevan mucho tiempo. Y cuando ellos se casaron, me dieron la llave de su casa. Y que yo voy, yo comparto con Frank y con ellos. Pero yo les dejo su espacio. Porque las parejas jóvenes tienen que tener su espacio. Y yo nunca me pongo a preguntarle, bueno, y ya el bebé está aquí el mes que viene. Yo sé que están buscando. Y eso viene cuando Dios quiera. Y yo siempre le digo a Dios que vengan mis nietos si Él quiere que vengan. Y si no, pues bueno. Pero todo llega a su tiempo. Y yo sé que Dios me va a dar unos nietos. Claro que sí. Y ellos están jóvenes. Miren, hace años, una mujer a los 40 años ya era como una anciana. Pero en los tiempos de ahora, muchas mujeres tienen los hijos más mayorcita porque se preparan. Y la situación en este momento y en el mundo, la persona tiene que prepararse, tener una carrera. La persona joven que no va a la universidad y no tiene una carrera, va a pasar muchísimo trabajo. Porque cada día se va poniendo todo peor. Y aprovechen, aprovechen mujeres jóvenes en estudiar, en tener una carrera para que no pasen trabajo. A mí me da risa porque en la escuela que yo trabajo muchas veces le preguntamos a los niños, ni ustedes que van a estudiar y ellos dicen, YouTube, porque es como lo que está en moda. Pero es muy diferente. En el caso mío, por ejemplo, que yo tengo mi trabajo, que ya en tres años ya termino todo con mis dos retiros y soy YouTuber a una persona que dependa solamente de YouTube. Yo pienso que las personas que solamente viven de YouTube para tener una vida buena, tienen que trabajar muy duro, tienen que ser canales grandes, tienen que tener mucho trabajo en su canal. Y es muy bueno, es muy bueno porque yo quiero decirles a ustedes que cuando tú tienes un canal establecido, tú tienes tu salario cada 28 días y es muy bueno, es un dinero aparte, que si te hace falta ya lo coges y si no lo tienes ahí acumulado. Pero es como otro trabajo, pero no todos los canales crecen, no todos los YouTubers se hacen famosos, no todos los YouTubers económicamente pueden un día decir voy a vivir de esto. Es muy difícil. Porque miren, yo les voy a decir a ustedes una cosa. Un canal puede crecer por los mismos YouTubers. Siempre yo he dicho lo mismo. Yo soy YouTuber, por ejemplo, te digo, mira, yo soy YouTuber, pasa por mi canal, yo me escribo a tu canal, tú te escribes al mío. Y así puedes tener un número de suscriptores. Pero la gente del pueblo es la que se queda donde le gusta, donde se siente bien, donde yo pienso que es como que se siente como en familia, es lo que yo pienso. Y yo, miren, yo cuando yo estoy hablando con ustedes, a mí me parece que estamos aquí sentaditos todos y la verdad que me gusta hablarles, decirles cómo yo soy, porque yo sé que a ustedes les gusta. Y estoy muy contenta. Estoy tan contenta porque el canal ya me falta un poquitico nada más para 290 mil suscriptores. Y la verdad que estoy muy contenta. Y más estoy contenta porque es un canal que es muy difícil, porque es un canal de diferentes cosas. Hay personas que entran nada más por los consejos de belleza, otras veces por los blogs. Pero yo pienso que cuando se sienten como familia conmigo, pues les gustan también estas conversaciones y cositas que yo les enseño. Y ahora me voy a ir para adentro porque estoy sintiendo como que vienen los mosquitos y no me gusta porque después me pican. Miren qué bonito de noche se ve aquí, ¿verdad? Miren qué bonito. Y no da miedo porque esta es una calle muy transitada. La policía aquí siempre está pendiente y nadie se lleva nada, todo muy bien. Y nosotros cuando no estamos aquí estamos tranquila con esta casa porque esa señora es muy buena. La verdad que yo le tengo mucho respeto y la quiero muchísimo porque ella cuida esta casa como mucho. Y miren que ahora, como les dije en el otro video, ella quería venir a limpiar y nos tuvimos que poner fuerte y llamar hasta a su hijo y decirle no. Nosotros sabemos que ella tal vez está pensando que no va a cobrar, pero no, de ninguna manera. Y ustedes saben que Frankie es muy honesto en eso. Y le dijo, usted se queda tranquilita en su casa, que usted tiene su salario igual que siempre. Y casualmente ahí Frankie compró en Costco unas cuantas cosas y se la vamos a llevar mañana. Se la vamos a poner hacia afuera en la puerta y se la vamos a llevar mañana. Porque es una mujer que cuando no estamos aquí ella riega las plantas, limpia la casa, limpia el baño. Y la verdad que cuando hemos llegado hasta sin avisarle a ella que venimos tal día, nos tiene siempre la casa limpia. Ella vive más o menos como a media hora de aquí. Y es una señora, ella tendrá sus 55 años, pero muy trabajadora. Yo creo que tiene como tres o cuatro casas que ella limpia. Y ella gana bien, ella está bien. Y yo pienso que las otras personas donde ella también trabaja, seguro que le dijeron lo mismo también. Porque nosotros tenemos que, las personas que trabajan para nosotros, nosotros tenemos que tenerlas como familia. Y cuando hay situaciones así, ponernos también en los zapatos de ellos, que ellos quieren también protegerse, cuidarse. Y tenemos que darnos siempre una mano. Ellos nos ayudan, la gente que trabaja para nosotros. Frankie, en la casa de Nueva York, arriba, tenemos unos inquilinos que es una pareja. Y Frankie les dijo, no hay ningún problema. Si ustedes no están trabajando las mismas horas o algo, no hay problema, pueden pagar la renta un poquito después, un mes después. Y ellos súper contentos. Pero no, ellos mandaron la renta a tiempo. Y es una pareja joven muy buena. Nosotros estamos muy contentos porque la verdad que las personas que tenemos a nuestro alrededor son personas muy buenas y muy honestas. También nosotros somos así con ellos. Y bueno, pues eso es. Así ya va pasando el día. Ahora me voy a dar un bañito y voy a hacer dos o tres cositas que tengo que hacer. Y después Frankie y yo siempre nos acostamos aquí en la sala, en el sofá, a ver una película, comemos unas papitas, conversamos, nos reímos. Y mañana es otro día para seguir grabándole a ustedes.